Música Sí, sí, la verdad que este es un ambiente diferente, algo de mucha paz, de mucho compartir y luego con sorpresas de música y de arte que le llenan el alma y uno quiere más cada día y eso lo estamos haciendo en diferentes lugares, yo debo de felicitar a la Gerencia de Competitividad, a la Dirección de Cultura y Turismo, al Museo de Antropología y Historia por darnos este lugar tan bonito, a todas las personas que vienen, que nos están apoyando con estos eventos para que cada día sean más grandes y más diversos, que sean parte de un todo y de ese momento especial en la ciudad que normalmente no estamos acostumbrados a desarrollarlo y sobre todo es un evento gratis patrocinado por la municipalidad para que comencemos a generar estos espacios y que a la gente le guste. Nosotros queremos invitarlos a todos, que no se lo pierdan, primero es gratis, es poco tiempo y luego vamos a querer cada día más eventos y estamos en ese proceso, así que muy contentos, también invitarles a que vengan con su familia, con sus amigos a visitar el Museo de Antropología e Historia, museo con una riqueza cultural importante, con la historia del Valle de Sula, cuáles fueron esas etapas que han pasado, vengan, es algo realmente muy rico que está aquí y que los museos se nutren con las visitas, así como los artistas se luten con los aplausos. Bueno, tenemos aquí mismo un espacio en el Jardín del Museo, que es un jardín realmente hermoso, en ese jardín tenemos una exposición de fotografía y también tenemos estatuismo y aquí todos están poco platicando, conociendo y socializando antes del concierto principal, que es un concierto de cámara, es un concierto realmente que demuestra que San Pedrano es muy talentoso, que están dirigidos por el director Oscar Barahona y también va a estar Tomás Fajardo y Oscar Romero, que es uno de los mejores tenores que tiene nuestro país. Aquí estamos esta noche en el museo, dándole al museo realmente lo que merece, su lugar, como ícono de la ciudad. Gracias.